¿Cómo es que estudias arquitectura o cómo es que entraste a estudiar arquitectura? Bueno, pues realmente yo cuando iba en la universidad, yo creo que desde que iba en la secundaria tenía esta inquietud de las construcciones, ¿no? En general, de hacer y deshacer cosas y esto, ¿no? Que ya un poquito después en la preparatoria, cuando uno va a estudiar el último año y que uno tiene que escoger el área de qué estudiar, pues me incliné mucho por el área de físico-matemáticas, ¿no? Que si bien no era específico como de más arte y diseño, porque en donde yo estudié no se tenía esa área, pues me estaba inclinando más por la ingeniería, pero al ver la cuestión de construcción me gustaba más la cuestión del diseño, del manejo de la espacialidad que la cuestión del cálculo y bueno, ya en esos puntos en los cuales ya estás en el momento de saber si te inclinas más por ingeniería de arquitectura, la parte del diseño y la espacialidad fue la que me hizo pensar en la carrera. Ya estando en la carrera, obviamente, lo corroboré que era lo que me gustaba, ¿no? Más la cuestión del diseño. Muy bien. Oye, y ahí por ejemplo, como dices, estabas en la preparatoria, ¿fue fácil decidir? No sé, ¿cómo conociste que existía la carrera de arquitectura o tenías algún tío, un primo, un familiar? Le diste al clavo, sí. Un tío mío, Bulmaro Morales, hermano de mi mamá, él es, bueno, ya falleció lamentablemente, pero él hacía puentes, él era ingeniero de profesión, él estudia en UNAM hace mucho tiempo y él diseñaba puentes y lo que me llamaba la atención es que no solo, porque llegué a trabajar con él como para hacer, pues, mis veranos, ¿no? Con él en su despacho, en su oficina y lo que me gustaba escucharlo es que, pues, sí, él tenía que hacer todo el cálculo estructural y el cálculo de, pues, todo lo que tiene que ver el peralte, por ejemplo, de los puentes que él desarrollaba y demás, pero lo que me gustaba mucho que él me platicaba era el diseño del puente, o sea, me decía qué tipo de puente pudiera servir mejor, cuál se vería mejor, por las condiciones del lugar donde se ubica, en qué punto se apoya, y entonces él veía mucho el diseño de los puentes, obviamente el cálculo, pero esa parte de cómo se diseña un puente, y él tiene, bueno, en su despacho tenía un póster de los 100 mejores puentes que desarrolló ICA el siglo pasado, y entre esos 100, pues, como 18 eran diseños de él, entonces, lo que me gustaba es que él hablaba mucho del diseño, y él fue, yo creo que uno de los que me inclinó más por ver la parte del diseño que del cálculo, y yo creo que sí, pues, fue a través de mi tío Bulmaro que me incliné más por esto del diseño arquitectónico. Sí, porque a esa edad no es fácil decidir a qué te vas a dedicar toda tu vida, ¿no? Y, por ejemplo, ahí tenías la disyuntiva de ingeniería, o apareció arquitectura, afortunadamente, en cuestión del diseño. Y preguntarte, Martín, ¿cuál fue tu primera experiencia profesional, o cómo llegó? O sea, si ya terminas los estudios, te gustó, corroboraste que eso era lo que te agradaba, y llega el momento de ir a un trabajo, no sé si fue una práctica profesional, te fuiste a un estudio de arquitectura, ¿cómo fue esa primera experiencia? Ok, pues, dentro de mi etapa de la carrera, hubo un punto importante, yo estudié la SAIE, arquitectura, y en la época en que yo estudié esto de los intercambios con otras universidades, pues, estaba apenas en pañales, casi no había. De hecho, la SAIE, que ahorita, igual que cualquier otra universidad, tiene muchísimas opciones de intercambio, en aquella época solo existía uno, a la Universidad de Tucson, en Arizona. Y entonces, lo que me llamó la atención de este intercambio, fue que en Estados Unidos, aunque el tiempo fue corto comparado con los cinco años de la universidad, el intercambio solo fue por un semestre, lo que me llamó la atención fue que allá, para la carrera, pues, tenía opciones más prácticas. Entonces, digamos, aquí en la SAIE, yo veía muchas cosas teóricas, obviamente, pues, te hacen las prácticas típicas de que tú mismo hagas un muro, que hagas un colado, que hagas implementos, por ejemplo, para captar el sol y generar agua caliente en estas clases de sostenibilidad, etcétera. Pero en Estados Unidos era más la práctica y estar en despachos. Entonces, yo, en la época que me fui, que fue para cumplir el quinto semestre, que lo hice allá, pues, tenías que estar relacionado con un despacho de arquitectura. Entonces, allá fue cuando, como parte de las clases, pues, lo que tenías que hacer es, así como los doctores, pues, tienen que hacer sus prácticas en los hospitales y ahí aprenden más, o ponen en práctica lo que ven en la parte teórica, pues, allá fue que me empecé a involucrar con despachos de arquitectura y su trabajo. Entonces, pues, mi primera experiencia fue trabajar en un proyecto de un hotel que se estaba haciendo allá, obviamente para este despacho, que después, cuando yo regresé a México, participé también dando clases en la universidad, aunque no tenía yo, pues, la licenciatura completa, pero me invitó el director a participar en dar clases y ahí es donde te das cuenta que, pues, el estudio no es nada más lo teórico, ¿no? Sino que la práctica es lo más importante. Igual me pasó después cuando fui a la maestría, que estuve trabajando con el que era mi tutor de la maestría en proyectos de vivienda, en este caso yo estudié en Japón, y, pues, aunque sí ves la parte teórica, pues, realmente acabando la maestría o pocos años después, pues, ves que toda la investigación que hiciste o lo teórico que tú pudiste ir realizando en cuanto a planos, pues, se realizó en proyectos reales. Yo, entre la maestría y que terminé la licenciatura, también entré a trabajar y, este, con un, pues, en área de vivienda, pero previamente, y en la Zaya no nos pedían prácticas profesionales, pero previamente estaba yo en el despacho del arquitecto Félix Sánchez y con Javier Sánchez con su hijo, cuando tenía una empresa que se llamaba Promotora y Constructora Zaya, que después se convirtió en Higuera Sánchez y después se convirtió en JSA, pues, en las primeras etapas fue que yo estaba con Javier participando en varios proyectos que su papá Félix le daba a resolver. Entonces, pues, el acercamiento a la cuestión práctica, siendo estudiante, pues, se me dio desde el quinto semestre. Entonces, por eso creo que, creo fervientemente que la parte práctica, en el caso de la carrera de arquitectura, es súper importante que se viva desde que uno estudia. Muy bien. Y, Martín, ¿y actualmente dónde trabajas? Bueno, actualmente estoy en el gobierno de la Ciudad de México. Fíjate que mi historia es curiosa porque cuando terminé la carrera, pues, sí, bueno, durante la carrera trabajé en este despacho en Estados Unidos y después en el despacho con Javier, ¿no?, estando en el mismo grupo de su papá Félix. Pero después de más o menos ocho años de trabajo, entré yo a Geo, a la constructora de vivienda, que en esa época, pues, la filosofía que tenía era un poco distinta a lo de generar un gran número de vivienda para la gente, ¿no? Creo que en la época en que yo entré, Geo estaba en una etapa en la cual, pues, pasó de ser una empresa pequeña que hacía alrededor de 300 viviendas por año a cuando yo salí, que me fui a estudiar a Japón, hacía alrededor de 35 mil, 40 mil viviendas por año. Entonces, empecé en una etapa en la cual Geo veía mucho el diseño abocado al ser humano, ¿no? Después se fue haciendo un poquito más producción industrial. Yo ya cuando salí de la empresa para irme a estudiar la maestría y el doctorado, después, pues, sí me enteré que era más el servicio de generar vivienda por las cuestiones de dar un servicio a la gente que requería un buen número de casas. Pero a lo que iba con esto es que el punto de trabajar tanto tiempo en vivienda me hizo pensar en que debería de aprender un poquito de más opciones, ¿no? Y entonces me fui a Japón a hacer una maestría en diseño urbano. Ya me salió un poquito de la parte más del diseño arquitectónico a ver un área mayor en cuanto al diseño urbano. Y mi estudio de doctorado fue sobre la morfología urbana de ciudades. O sea, amplié un poquito más el ámbito territorial de mi forma de ver la arquitectura. Después de allí estudié en Portugal otro doctorado que todavía no terminó la cuestión de tesis, pero me fui a la cuestión territorial. Estudié allí un doctorado en arquitectura y paisaje. Entonces, de ver, pues, un edificio, después ves el diseño urbano de ese ya en conjunto, después ves cómo se trabaja una ciudad y después ves cómo se trabaja una región en esta experiencia de estudios que he tenido. Y es por ello que, regresando de allá, pues, me dediqué un poco más a la parte académica, pero a finales del 2018, pues, a través de amigos y conocidos, me invitaron a participar en, pues, el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum en cuanto a ver la ciudad de una manera, pues, diferente, ¿no? Como la estamos viendo y que creo que tiene que ver mucho la visión del espacio público que ahorita también te contaré un poco más de eso, pero desde finales del 16 de diciembre del 2018 estoy en el gobierno de la Ciudad de México y aquí lo que hacemos es ver en el área en el que yo estoy la parte patrimonial, o sea, qué son las vistas patrimoniales, qué son los inmuebles afectos al patrimonio, cómo se deben de conservar el espacio público, cómo se debe de tratar para mantener una identidad que, pues, se ha tenido por mucho tiempo, ¿no?, por siglos y que la gente va, pues, obviamente, con una transformación que no se puede frenar en esta ciudad con un desarrollo inmobiliario, como tú sabes, que es del día a día, este, que va avanzando, pero de qué manera puedes jugar y cómo puedes armonizar esta relación del patrimonio existente que ha sido heredado para nosotros y que debemos de heredar a las siguientes generaciones y cómo lo nuevo se va acoplando a ello, ¿no? Este es mi área, creo que es un área muy interesante de trabajo y es por ello que estoy acá en el gobierno de la Ciudad de México participando en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Muy bien. Y justo te preguntaría, ya que diste la introducción de dónde estás y que estás en el área de rescate patrimonial y espacio público, ¿qué piensas de la evolución que ha tenido la ciudad? Si quieres, los últimos 10 años contra los últimos 50 años o 60 años, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo ha evolucionado la Ciudad de México? Y lo digo por las tendencias, todo lo que pasó a nivel internacional desde el 85 en Barcelona o cómo se ha dado esta... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes tú que tienes que estar al frente de una dirección de este tipo en los últimos años de la Ciudad de México? Sí, muchas... Creo que hay muchas situaciones que se han ido dando a través de la historia de la ciudad. Este cambio de que existían regentes, que existían luego jefes de gobierno, o sea, ha ido... Yo creo que la política de la ciudad se ha ido consolidando con lo de la Constitución de la Ciudad de México, pues ya crea un instrumento y un órgano muy sólido para la decisión de cómo se diseña esta ciudad. Creo que las políticas públicas del siglo anterior, aunadas a las de este siglo, han sido mucho de que los funcionarios y los especialistas se encarguen de ir resolviendo las cosas de la ciudad. Lo que me gusta ahora de esta nueva forma de pensar, tanto en el gobierno federal como en el local, es que se acerca o es muy cercano a la gente. Y te digo un poquito la visión que yo pudiera tener al respecto. Cuando yo entré obviamente aquí para cuestiones de espacio público, que se juntaron con las cuestiones patrimoniales, pues lo primero que me llamó la atención es que el gobierno hace 10 años, o un poquito más, hace como 12 años, creó un área que se llamaba la Autoridad del Espacio Público, la cual estaba encargada de generar esta transformación del espacio de la ciudad, pues con muchos elementos de diseño, obviamente con estas tendencias que hablas de nivel internacional, para una ciudad, pues que es muy importante a nivel mundial, como es nuestra ciudad. Y la respuesta que dio la autoridad del espacio público fue muy interesante, o sea, se crearon espacios muy bien diseñados, muy bien acoplados para la ciudadanía. Y al entrar nosotros acá y el tener esta unión del espacio público con el patrimonio, que no necesariamente exclusivamente se hace para las zonas patrimoniales, sino para toda la ciudad, es de ver de qué manera coadyuvamos con quien genera y a quien se le da ese espacio público. ¿A qué voy con esto? A que las políticas de diseño del espacio público de esta administración van enfocadas a hablar mucho con la gente, a ver qué es lo que quiere la gente, cómo se pueden resolver las cosas. Y obviamente, pues nosotros nos dedicamos a aplicar y a ver qué se requiere con respecto a la parte normativa, revisando el diseño, pero con la norma en la mano. Pero por otro lado, de saber qué es lo que quiere la gente. De tal suerte que de los proyectos en los que hemos estado inmersos en esta dirección, pues han sido muchos programas de gobierno como el de 333 pueblos, colonias y barrios, y pueblos originarios, perdón, en el cual la administración ha revisado en qué lugares de la ciudad hay mayor índice delictivo, hay mayor necesidad de salud, de educación, etcétera, y allí pues todas las secretarías se abocan a participar en qué programas de salud hacemos, de vivienda, de adecuación del espacio público, y es ahí donde entramos nosotros a ver de qué manera, porque como tú sabes, la ciudad es gigantesca, ¿no? Y hay muchísimos actores que participan en la toma de decisiones y sobre todo cuando quieres tú acercarte a la gente, pues son millones de personas a las que tienes que acercar. Y bueno, a través de muchos programas, lo que nosotros estamos haciendo es generando algunas pues normas o equipos de asistencia técnica a los cuales vamos instruyendo y les vamos ofreciendo una guía para cómo trabajar el espacio público y a su vez esos equipos de asistencia técnica se unen a otros y a otros y a otros hasta llegar a la persona usuaria del espacio público y lo que queremos es que ellos participen en la construcción de ese espacio. Yo creo que cuando uno no se siente dueño del espacio, no se siente que lo está creando, que lo está generando, que lo están escuchando, que están imprimiendo en ese lugar la identidad que han tenido por años, pues al no sentirse dueños de este espacio se descuida o no se le pone atención o no se siente propio, no se siente suyo. Entonces, esta diferencia para acabar con, o para cerrar con esta visión de esta respuesta es probablemente antes el gobierno daba mucho a la ciudadanía, ¿no? Y ahora solicita a la ciudadanía qué hacer y juntos construyen el espacio público, que se me hace muy importante y son cosas que uno como en la escuela como arquitecto aprende de que tienes que estar con tu cliente, escucharlo, casi que vivir en el lugar que él vive, entender perfectamente todo para hacerle el diseño de su vivienda o del diseño de su teatro, el diseño del espacio que te pida y aquí la ciudad en esta área de espacio público pues tiene ese acercamiento y creo que es hacia dónde va la ciudad, o sea, esta ciudad va a ser en un futuro construida más por la gente que por los especialistas, hay que ver el punto medio, el punto justo, punto de equilibrio para que todo esto vaya y tenga un buen día. Y justo te preguntaría Martín, ahorita que tocas los estudiantes la visión que deberían de tener, ¿por qué sería importante que tuvieran una visión, ¿por qué es importante el rescate del espacio público para un joven profesionista o un estudio de arquitectura que están promoviendo? ¿por qué es importante que se rescate el espacio público? Desde la perspectiva de profesionistas que se acerquen a estas comunidades, que se acerquen al gobierno, que promuevan, ¿no? ¿Por qué sería importante? Mira, creo que uno siempre, y esto lo digo yo a mis estudiantes cuando vemos estas cuestiones de diseño, uno es un diseñador, ¿no? O sea, como arquitecto pues tú ves las necesidades, haces un programa, ves qué soluciones aplicar y aplicas la técnica para generar una respuesta a alguien que te está pidiendo algo. Pero al mismo tiempo uno no solo es el diseñador de ello, sino que también es el contador de ello, es el, también ves la parte legal, ¿no? ¿Qué permisos se tienen que dar? ¿Cómo se tienen que sacar toda esa serie de licitaciones o de permisos o de qué sé yo? O sea, no solo ves la parte del diseño, sino ves otras, te abres a otras áreas y como arquitecto no estamos fuera de también ser usuarios o de también ser ciudadanos. Entonces, cuando uno recorre un parque cualquiera, la Alameda, y lo ves con el ojo de diseñador, pues puedes tener tú ciertos comentarios, ciertas observaciones sobre ello, pero si lo ves también con los ojos del observador del ciudadano o del usuario, pues ves otras cosas, ¿no? Que a lo mejor como diseñador no se pensaron. Entonces, yo invitaría a los, y que siempre invito a los estudiantes a ver los proyectos, a ver lo que ellos solucionen, a ver sus propuestas, no solo con el ojo de observancia del diseñador o del arquitecto o del urbanista o del diseñador de asentamientos, sino que lo vean con el ojo de usuario, con el ojo de ciudadano, con el ojo de vecino, y entonces ahí se van a dar cuenta y se van a poner un poquito en los zapatos de miles de otras personas que no son las que diseñan el lugar, pero son las que viven y las que pueden tener alguna necesidad de comunicar fallas o requisitos o situaciones que completarían, complementarían y enriquecerían lo que uno diseña. ¿A qué voy también para cerrar con esto? Que cuando uno hace un diseño, yo creo que si lo vemos no solo como individuos, sino como conjunto conglomerado, vamos a poder dar una respuesta, sobre todo en el espacio público. Cuando es un proyecto personal para una familia, por ejemplo, pues estás dando una respuesta a cinco personas, a seis, a diez. Cuando ya subes de escala, pues un teatro pues es para quinientas, trescientas, pero cuando hablas del espacio público es para miles o millones de personas. Entonces, la visión que tenemos que tener es, tiene que ser súper amplia, tiene que ser desde todas las que uno pueda ver y sobre todo del usuario y del ciudadano. Muy bien. Oye, y aprovechando, ¿alguna vez participaste en algún concurso de arquitectura? Sí, sí, claro. ¿Y cómo te fue? Mira, he participado en varios, de espacio público no, pero he participado en uno muy, bueno, el que me gustaría comentarte junto con otros compañeros de la universidad donde estudié en Japón, de la Universidad de Tokio, que era recuperar una zona que tenía mucha contaminación por ser un área en la que se encontraba la empresa Ford en Chicago y la empresa decidió retirar sus instalaciones de producción e irse a otra zona, pero el reto para este concurso era recuperar la parte ecológica de la zona, ¿no? porque muchos de estos parques industriales se desarrollan junto a parques ecológicos y la situación pues de esta dualidad que de alguna manera pues sí afecta una a otra, se tenía que recuperar al final de cuentas pues el proyecto que lideró un amigo de Hong Kong, Kevin Gim, junto con un equipo ahora sí que muy internacional porque había estudiantes del mismo laboratorio de España, de Grecia, de Rusia, de Uruguay, yo de México, pues cada uno imprimió su visión y sus ideas y al final pasamos a ser parte de los cinco finalistas, al final del día no ganamos, pero la situación del proyecto al tener gente con diferentes nacionalidades, diferentes experiencias, diferentes carreras incluso, pues nos dio una propuesta que llamó la atención al jurado y al final pues sí pasamos a ser estos cinco finalistas. Y siempre es bueno, ¿no? Ahora te preguntaría enlazado a esto, ¿por qué es importante participar en concursos de arquitectura? ¿Piensas tú? ¿O cuál sería la visión? Mira, algo, yo te voy a decir una experiencia que tuve con amigos en Rusia, yo cuando estuve en Japón también fui profesor invitado de una universidad en Rusia y me llamaba mucho la atención los proyectos de tesis que hacían en Rusia, ¿no? En Rusia. Y yo, o sea, veía unas cosas increíbles, de verdad increíbles, o sea, cada entrega de tesis era, o sea, una cosa que dice, si esto lo hiciera Rusia sería el primer lugar de diseño del mundo, ¿no? Y platicando con mi contraparte, con el profesor Pavel Kazantzev, que fue el que me invitó a dar estas clases, le decía, oye, Pavel, ¿por qué esto no se hace en Rusia? ¿O cuál es la finalidad de tanta creatividad, tanto diseño, tantas cosas que a fin de cuentas, pues, Rusia no tiene, por lo menos en esta zona, tanto dinero, tantos proyectos para poder llevar a cabo la realidad de esto, y a mí se me hacían muy comparables con los proyectos de arquitectura, ¿no? Que a veces son ideas, a veces son propuestas para retar a la imaginación, para ejercitar a la mente, para finalmente ver qué es lo que se puede hacer en un lugar, y retar a la misma sociedad, al mismo gobierno, al mismo iniciativa privada, a realmente hacer cosas interesantes para la ciudad, y él me decía, bueno, lo que nosotros queremos es preparar a los estudiantes para el grado máximo que puedan lograr, ya está en el tiempo, en la sociedad, en la economía, etcétera, en que se pueda o no llevar a cabo estas ideas, ¿no? Pero yo creo que el participar en los proyectos, como te comenté hace un segundo, es retar a la mente, retarnos a nosotros mismos, que nuestra cabeza se ponga realmente a trabajar y en generar oportunidades que, pues, en algunos concursos se pueden mostrar a las autoridades, se pueden ver como una opción factible, este, o a los desarrolladores inmobiliarios, y que ellos puedan llevar a cabo estas ideas, ¿no? el que uno se mantenga en el ejercicio del diseño y no únicamente en lo que solicitan los, este, la gente que te va a contratar, que muchas veces es muy acotado, muy medido, sobre todo por presupuestos, el retar a la mente en algo fantástico, yo creo que es un reto, es una cuestión que nos mantiene con una visión joven, abierta, este, trabaja, pues, de trabajo, y, y el, el concurso de arquitectura además, al no generarnos una responsabilidad de inicio, pues, directa de, tiene que quedar en estos costos o tiene que quedar, si bien hay parámetros, ¿no? Obviamente que hay que seguir y normativas y qué sé yo, pero nos deja mucho la imaginación a comunicarnos entre equipos, a intercambiar ideas y que esas ideas, pues, las comparta no solo un, un cliente, sino toda la ciudad o toda la sociedad entera, ¿no? Estos concursos muchas veces y que me gusta en el sentido de que se invita de manera abierta, son tan diferentes a un proyecto real que en un proyecto real se invita a una, dos, tres, cuatro personas a desarrollarlo, pero un concurso puede entrar cien, doscientas, trescientas personas o más que al final de cuentas cuando se dan los resultados de los concursos, pues, estas quinientas personas están abiertas a ver qué se le ocurrió al otro, cómo no se le ocurrió a mí, cuál es mi propuesta, cómo la puedo compartir y en este ejercicio de compartir las cosas, de no quedárselas uno o de no ser para un solo cliente, pues, hace que la sociedad en su conjunto avance, genere espacios de diálogo y yo aplaudo mucho las iniciativas que hay de los concursos, sobre todo públicos, de arquitectura, de diseño, de urbanismo. Muy bien, nosotros creo que coincidimos mucho ahí contigo en este punto de este ejercicio que te permite participar en un concurso y medirte, medir tus ideas, tu expresión, tu representación, tus soluciones con gente de un país o gente incluso de otros países, ¿no? Como en estos talleres o participaciones que tú tuviste en tus experiencias en Japón, este, pero, por ejemplo, ya que tú estimulas o logras que estos equipos o estados generan esa cultura de participación tanto en concurso como en un tema, por ejemplo, de rescate del espacio público y te vas sensibilizando a estas cosas, ¿cómo pasar de estos concursos y de estos ejercicios a venderle, como acabas de decir, a un desarrollador o presentarse con el gobierno y decirle, oye, yo encontré este espacio público en X zona de la ciudad y creo que es factible, ¿cómo pueden ellos dar ese paso, ese paso a ser proactivos en la ciudad y ya no nada más en un concurso, sino ellos tener iniciativa ya profesional de, ¿y cómo, pero cómo se le propone a un gobierno o se le propone o a asociaciones civiles o a instituciones, ¿no?, públicas o privadas, no sé. Mira, yo quiero suponer que por lo menos esta ciudad y yo creo que cualquier otra tiene áreas de oportunidad muchísimas, ¿no?, tiene un sinfín de áreas de oportunidad. yo creo que hay actores muy respetados como son la academia o actores que se dedican a la educación, los cuales yo creo que en la parte del gobierno por lo menos tienen la puerta abierta para acercarse al gobierno, como universidades, como centros de estudio, como escuelas de arte, de diseño, de lo que sea, el pensamiento joven del estudiante que yo hablo de joven no solo por la situación de edad, sino de pensamiento, de ideas, de tener ideas frescas, de tener ideas de puntos de vista muy diferentes, muy abiertos, muy compartidos con otros, de que que los estudiantes puedan llegar a acercarse junto con sus academias al gobierno y decirle oigan, tenemos esta propuesta, tenemos esta idea, a nosotros ya nos ha pasado aquí en la CEDUV de situaciones en las cuales hay instituciones, no digo nombres de universidades, pero se nos acercan para darnos propuestas y muy curiosamente las que se nos han acercado son propuestas donde ya existen programas de gobierno o planes de gobierno que las contemplan. Entonces, en ese sentido, tú dices, bueno, el plan de gobierno se habló de rescatar tal espacio público con cuestiones ecológicas, por dar un ejemplo, y cierta institución académica lo trabajó junto con sus estudiantes en un taller y surgieron ciertas ideas y entonces esas ideas pues nos las transmiten y de alguna manera se unen a este programa de gobierno el cual ya tiene algún presupuesto, etcétera, y se comparte y se ve de qué manera se pueden ir realizando. Hay algunas otras que, y ahorita se puede aprovechar mucho con las alcaldías de la ciudad que ya tienen mucha potestad y presupuesto para hacer proyectos, de también acercarse, de generar, y hay ejemplos que te pudiera dar, vínculos entre la academia, entre foros, entre simposios, talleres, que se van trabajando junto con el área de gobierno, el área de los vecinos, el área académica o el área de propuestas de estudiantes o de desarrolladores o de concursos, ¿no? Y se van trabajando. ¿Qué es lo bonito que yo creo que hace un concurso y que abre la mente de todo el mundo? Y es que en estas épocas en las cuales la tecnología y no necesariamente por la pandemia, pero por la pandemia lo hemos estado utilizando más, pero desde hace ya mucho tiempo esta cuestión del internet nos permite generar equipos de trabajo con gente de cualquier lugar del mundo y la experiencia que tiene alguien de vivir una ciudad como pudiera ser y no te digo que un arquitecto súper experto de Barcelona o de Shanghai o de Dubai, sino alguien que vive en Dubai y alguien que vive en Shanghai y alguien que vive en Barcelona que se junte con otra persona que vive en México y que digan está esta propuesta de proyecto o de iniciativa de ley o de concurso abierto, vamos a juntarnos a ver qué ideas salen y cómo proponemos algo para el concurso, para la ciudad o para la iniciativa y con esta visión y este enriquecimiento de simplemente ver las cosas de diferentes ángulos o juntar gente de digamos un concurso de arquitectura y de urbanismo no solo tienes que juntar a técnicos en esas áreas sino que puede ser pues juntarte con el vecino y entonces el autor de esa propuesta es el arquitecto fulano con el urbanista azutano y los vecinos A, B, C y D que tienen más idea del espacio a veces que uno y que pueden dar unos puntos de vista que cuando se manifiestan ya en un render en un plano pueden enriquecer toda esta visión y esta propuesta. Yo creo que el acercamiento de la gente del pensante de los pensadores de los arquitectos diseñadores urbanistas a las instancias públicas pues siempre ha estado abierto yo creo que en esta época está más abierto que nunca y pues sí les decimos a todos los invitamos a que se acerquen con quien ustedes crean conveniente y si no esa persona estoy seguro que los va a redirigir con quien para poder hacer hacerles llegar estas propuestas estas ideas. Muy bien y ya por último Martín preguntarte ya hablando del espacio público de ahorita de la trayectoria que nos has platicado alguien que sale por primera vez que está en sus últimos semestres o que ya salió egresado de las licenciaturas ya sea de urbanismo de paisaje y que se quiera dedicar a rescatar el espacio público o le interese este tema del patrimonio cultural ¿qué tips o recomendaciones de bibliografía de algo que tú ya les quisieras dejar oigan vean este autor este me sirvió cuando yo era estudiante o no dejen de participar en concurso no sé cuál sería tu último consejo para gente que va egresando o que quieren que sus despachos o estudios de arquitectura ser más proactivos sí yo creo que hay una una cosa importante que ahora ya muchas de las escuelas lo solicitan incluso es un requisito para graduarse y son las prácticas profesionales o el servicio social lo que yo le diría a los estudiantes que están ya en su último semestre es que su servicio social intenten hacerlo obviamente contemplando un una aportación a una comunidad a una a una colonia a un pueblo originario pero al mismo tiempo que tenga mucho que ver con el ámbito profesional al cual se van a enfrentar acabando su carrera por un lado otra es que estudien muy bien en dónde van a realizar sus prácticas profesionales porque el acercarse a un despacho de arquitectos o a una oficina pública por ejemplo o una alcaldía en la cual ellos participen como un requisito escolar les va a dar también mucha cancha para ver qué es lo que se está haciendo tanto en un despacho de arquitectos de urbanistas como en en el área de servicio público y de ahí que ellos puedan por un lado tomar una decisión ya un poquito con más conocimiento de ver si les gusta eso dedicarse a eso dos también pueden generar vínculos por el trabajo que realicen por el acercamiento que hagan con estas en estas prácticas y en este servicio de después ya graduarse ya graduados perdón continuar y poder solicitar ahora sí continuar con el trabajo que llegaron a hacer en estas en esta etapa de su último semestre en estas oficinas y por otro lado pues también unirse a otros yo creo que la yo cuando estudié y eso lo comento muchas veces cuando me preguntan sobre por qué este o sea cuál es el ámbito de la arquitectura que uno estudia y cuando yo estudié estamos en esta época en que se ha hablado mucho de los arquitectos estrella o start architects que si eres que tú tienes que ser lo máximo y generar la mejor obra de arquitectura de la ciudad o del mundo o del país etcétera y nunca nos o por lo menos a mí en esa etapa nunca me enseñaron a trabajar en equipo siendo que un arquitecto es un coordinador de especialistas y es una persona que vive y convive con muchas otras especialidades entonces otra de las recomendaciones que me gustaría hacer es que en la universidad cuando uno está en un ambiente más de amistad de cierto tipo de trabajo de reunirse con gente de otras carreras especialmente de ingeniería civil de diseño industrial incluso hasta con los que estudian leyes o con los que estudian contabilidad administración y finanzas porque después de que uno termina la carrera y se encuentra con esta idea de generar un despacho de arquitectura pues lo primero es juntarte con gente que conoces con amigos y si estos amigos tienen otras especialidades pues puedes ir avanzando en temas legales como creo mi empresa como tengo derechos de propiedad sobre intelectual sobre los diseños que haga o con los de administración y finanzas como puedo cobrar un proyecto en donde me conviene tener mis cuentas o como manejar mis impuestos yo creo que es algo que a veces no nos damos mucho cuenta pero cuando uno se enfrenta a la vida real le hace falta esa comunicación con otras áreas y yo creo que la universidad es un buen momento para pues con los amigos que uno tiene pues ir en un futuro pues desarrollando su propia empresa e ir avanzando en equipo ¿no? Hacer equipo es decir este cuando y lo veo mucho en los cantantes ¿no? Si hay buenos cantantes que generan su disco cuando un cantante famoso se junta con otro famoso y hacen un disco pues es la sensación y yo creo que un buen profesionista un buen arquitecto si se junta con otro buen urbanista pues lo que generen aunque sean despachos separados este esta coproducción o este trabajo en equipo dejando a un lado la el personalismo o el que yo soy el autor de esto o aquello el compartir el ideas el compartir proyectos yo creo que es algo que también les recomendaría a todos los futuros este arquitectos diseñadores para para generar algo que que a lo mejor pues también en el futuro ellos se pueden ir ayudando invitarlos a participar en en un proyecto que yo tengo a lo mejor en un futuro me da la oportunidad de que me inviten a participar en el proyecto de otro de mis amigos de mis colaboradores o de las personas con quien yo también puedo este unirme para desarrollar esto ¿no? otra y última que creo que sí es bien importante hablar con la sociedad o sea si vivo en una zona XY o me interesa trabajar para XY zona el estar cerca o cercano a los vecinos a la gente que tiene ciertas necesidades puede generar una fuerza muy muy importante para acercarse a las autoridades y que se hagan realidad las necesidades de la sociedad es decir uno como arquitecto a veces espera que le caiga a uno un proyecto o está en ciertos círculos de diseño en los cuales pues es muy muy medido el número de proyectos en los que uno puede participar pero si se acerca a cualquier asociación civil o cualquier junta de vecinos etcétera puede lograr una fuerza en conjunto muy importante para trabajarles a ellos proyectos de espacio público de infraestructura de no sé de equipamiento y junto con los vecinos el arquitecto el diseñador el urbanista pueden generar estas opciones de trabajo creándolas uno mismo y no esperando a que sean unas solicitudes que vayan a llegar para que uno las desarrolle muy bien yo creo que es interesante fomentar la proactividad de como mencionas pues hasta aquí serían todas nuestras preguntas para tu entrevista y agradecerte y bueno y darte muchas las gracias por la por el tiempo que nos nos dedicaste no sé si quieras agregar algo más una invitación a participar a los concursos algo que se te que quieras concluir sí claro con mucho gusto primero pues agradecerte este este tiempo para la entrevista sobre todo me gustó mucho porque no sólo está abierta a que lo escuche un estudiante sino que toda la gente que a través de los concursos abiertos ¿no? se enteran de que hay cosas en la ciudad en las cuales uno puede participar coadyuvar con el gobierno coadyuvar con los desarrolladores como estoy seguro que que esta nueva este convocatoria la que están haciendo ustedes para este año y que va a finalizar el próximo año este va a generar no sólo una una intervención de de ideas que se van a quedar en en una propuesta eh interesante por supuesto para todos aquellos que ganen sino que creo que ustedes están generando un acercamiento de con las autoridades con los desarrolladores para que estas propuestas puedan ser presentadas y sean escuchadas por entidades que pudieran irlas tomando en cuenta y llevando a cabo y por supuesto que invito a todos los estudiantes a todos los jóvenes arquitectos a los despachos ya consolidados a generar un vínculo internacional de que conozcan a más gente que se unan y que desarrollen algo fantástico para este tipo de concursos que ustedes promueven y que la gente pues está ávida después de saber qué es lo que la gente propone cuánta gente se inscribió este quiénes fueron los ganadores por qué y ver de manera pues no sólo de una manera sino de ver de muchísimas maneras como un espacio tiene un potencial y una oportunidad de respuesta por parte de esta gente creativa que va a desarrollar estoy seguro grandes propuestas de intervención en espacio público en el espacio inmobiliario sino que a través de ustedes tengan la certeza quien está concursando para ello de que van a ser escuchadas sus propuestas y que van a tener un acercamiento con aquellos hacedores del espacio y que tienen la oportunidad de que se lleguen a ser realidad ok pues muchas gracias Martín por la entrevista con mucho gusto gracias a ti